Música Iba a unirme con don López, cuando oí un mortal gemido Fue por tanto con rey que el rocín y yo que ir Tristes voces a una parte A la otra, mísera gemido Uno es hombre, otro mujer Y esa es a la que yo sigo Al descubrir a mi hermana Sin honra ya Y al maldito capitán junto a ella La paquera le había herido Todo nos llega la noche Y el contraen a los gansinos Que llegan en un trastillo Nunca amanezca mis ojos La luz hermosa del día Y así en las sombras lo tenga Vergüenza yo de mí misma Que malice Que malice de escaparme fugitiva de mi hermano No valiera más Que su cola altiva me diera la muerte Cuando se va a ver la suerte Cuando se va a ver la suerte mía Yo mal le quiero Que vuelva con saña más vengativa Y me dé muerte Confusas voces el eco Repita diciendo Vuelve a matarme Seros piadoso, mi cida Que no es piedad hacer dejar a un desdichado con vida ¿Qué voz es esa? Que mal pronunciada y mal oída No puedo reconocer Dadme muerte Que os obliga a ser piadoso Cielos, cielos ¿Quién la muerte solicita? Otro desdichado hay Que sin desearlo viva Mis ojos ¿Qué es lo que ven? El cuerpo lleno de heridas Y atadas atrás las manos Mi padre está La que grita Entorneciendo a los cielos Es mi muy amada hija Padre Padre, qué horror Hija, ven y deshace tu nudo No me atrevo Que si desatan los nudos que te aprisionan Estas pobres manos mías No me atreveré, señor A decirte mis desdichas A referirte mis penas Porque sé que si te miras Con manos Y sin olor Me dará muerte tus iras Antes de dejarte libre Te he de contar mis desdichas Cállate, hija Noam Si vas a contar desdichas No es menester Y saber que detallada la tira Hay cosas que quiero sepas Y es forzoso que al decirlas Tú te enfurezcas Si quieras vengarlas Antes de oírlas Estaba anoche gozando La seguridad tranquila Que al abrigo tuyo Padre Mis años me prometían Cuando aquellos embotados El robar me determinan Aquel capitán Aquel huésped ingrato Que el día que llegó a nuestra casa Tanta discordia traía De astucias y de traiciones Defendencias y rentillas Fue el primero que en sus brazos Me cogió Mientras cubría en sus espaldas Los traidores que a sus órdenes Miritan Y puesto y trincado Oculto monte Que está a la salida del lugar Su fiel sagrado Su fiel sagrado Ya tu voz yo no la oía El traidor Fue ser mirando Que ya nadie hay quien le siga Que ya nadie hay quien me ampare Porque hasta la luna misma Se ocultó entre pardas sombras Pretendió con sus mentiras ganarme Buscar disculpas a su acción No, padre Imagina Qué ruegos Qué sentimientos Ya de humilde Ya de altiva Eso le dije Pero en vano Y aquí calle la voz mía Que lo que no sé decir Mejor con la acción se explica De vergüenza me curo el rostro De hacerse su rosa en vida De rabia Tuerzo las manos El pecho rompo de ira Cuando no pedía el cielo socorro Sino justicia Sentí un ruido entre las camas Me ponlo a ver quién sería Y veo a mi hermano Saca el acero que aquel día la teñiste El capitán Saca la blanca cuchilla Si acomete en el otro Pelea en cielo Los de ira No ponlo a ratenirlo al capitán Que un haría Cayó Quiso rematarle Pero ya los que venían Buscando a su capitán A su venganza ser animal Corre veloz No le siguen Porque todos determinan remediar al capitán Los llevan hacia la villa Sin juzgar en su delito Que en las cosas ocurridas Acudir determinaron a curarle aquella herida Yo, después de ver aquello Piega, confusa y corrida Discurrí, corrí, bajé Sin luz, sin norte, sin guía Montes llanos y espesura Hasta que a tus pies rendida Antes que me des la muerte Te he contado mis desdichas Ahora que ya la sabes Generosamente anima Contra mi vida tu acero Tu puñal contra mi vida Que ya para que me mates Nudos y cuerdas te quitan mis manos Algunas de ellas Mi cuello infeliz oprima Tu hija soy Sin honra estoy Y tú libre Solindita con mi muerte Tu alabanza Para que de ti se diga Que por dar vida a tu honor Diste la muerte a tu hija Alfa de Isabel del Sol No quedes más de rodillas Tan labrestos sucesos Que atormenten y aflitan Ociosas fueran las penas Sin estimación las dichas Para los hombres se hicieron Y es menester Que se impriman con valor Dentro del pecho Isabel Vamos a piso Volvamos a nuestra casa La vida de Juan Peligra Y es de estar a hacer diligencia Con gran prisa Por saber de él y poner a salvo Vamos Camina Fuera bien que el capitán Se muriera de la herida Y así evitará esa otra Y otras mil que yo le daría Y no he de parar Hasta darle muerte De la hija Vamos a nuestra casa Eh Pedro Crespo Dame albricias ¿Albricias? ¿De qué han de ser? Escribán El consejo en este día Os ha hecho alcalde Y tenéis para accionar La justicia Dos grandes acciones hoy La primera Es la venida del rey Que estará hoy aquí O mañana por el día Según dicen Es la otra Que ahora han traído A la villa En secreto Unos soldados A curarse con gran prisa Aquel capitán Que ayer tuvo aquí Su compañía Él no dice Quien hirió Pero si esto se averigua Será una gran causa Cieros Cuando vengarme Que bien Me hace dueño De mi honor La vara de la justicia ¿Cómo podré delinquir yo? Si en esta misma hora Me ponen a mí por juez Para que otro no delincan En extremo agradecido Estoy a quien solicita honrarme Venid a la casa del consejo Y recibid a la posesión de la vara Haréis en la causa misma Averiguaciones Vamos Y tu hija A casa de enseguida Tenés piedad Cieros de mí Yo he de acompañarte Hija Ya tienes el padre alcalde Él sabrá hacerte justicia